bueno empezamos estos moldes hitos están bien chingones bien bonitos para todos los que dicen que malas palabras chingón no es una mala palabra entiéndanlo es nada más quiere decir que está más bonito de lo normal bueno nosotros así así la tenemos el guante primero la agüita luego el guante son moldes tan bonitos que le vamos a poner ahora para todos los que les gusta hacer piedras esto no puede faltar en su colección son los moldes pequeños ya saben cemento no tiene que ir alisado 100% porque pues ya saben porque el molde hace su trabajo aquí son dos moldes hitos muy bonitos están pequeños bien manualitos mirarán porque los miren bien estos son miren miren qué chulada de textura miren nada más el real se que tienen y miren este bien sea que ahí tratamos variamos pues también no hacer siempre lo mismo lo mismo pues no estos no pueden faltar en su colección como les digo que no falte el agua ya se lo saben es solamente un pequeño una muestra pues el molde tiene un diseño bien rústico corta lo van a mirar ustedes y queda va a quedar queda muy bien queda muy bien a todos los que nos dicen cuánta arena pues bueno en la arena es este le echamos le ponemos el 40 entre 40 45 por ciento de cemento y el 60 o 55 de arena les digo que no pueden la mitad porque se va a secar se va a hacer agarrar diferente amigos sigan el canal de rockings también ahí estamos subiendo material videos no se les olvide en los dos estamos bueno esperamos ya para para ponerle el molde cuánto tiempo vamos a ver qué tal que se quedaron unos cinco minutos unos cinco minutos porque está frío ahora además parece que se viene la lluvia miren ahí está luego le miren el desmoldante líquido que también pueden usar de polvo y miren voy a acercar porque esto no se lo pueden perder bien que chulada arriba no se le puso bien y no hay problema ahorita le va a dar otra vez este está súper rústico miren la cosa es combinarlo ya saben son dos moldes verdad pero miren este que chingón se mira para los que les gusta lo muy rústico hay combinar estos dos los dos son tan bonitos cuánto miden tanto más o menos porque le decíamos las medidas ahorita vamos a medirlo ahorita lo a lo que voy es que es una chulada y van a mirarlo ya terminadito bien este molde a los que les gusta como les digo lo muy rústico miren bien qué chulada ahí está miren y donde le dejó ese pedacito le va a poner el otro molde ok una una sugerencia verdad el molde tiene tiene líneas y no puedes cruzarlo porque se mira muy feo siempre hay que seguir el patrón de las líneas porque los moldes también tienen su patrón para seguirlo por ejemplo miren qué chingón está bien esto sí está rústico para lo que les gusta lo rústico no hay de otra miren qué les parece acercarnos para que se vea el relieve bien miren miren qué bonito quedó miren pues además señores chulada bueno ya ven cómo va quedando el molde su guante Miren que bonito estaba mirando. Bueno, estos moldes mide, el de la izquierda de su pantalla mide 11 por 8 y este, ¿cuánto mediría son? 8 por 6. Este, o sea, son pequeños, bien manualitos y estos moldes, así como todo el realce que tienen, miren lo que, pues lo que hace, miren, vamos a verlo, eso es, miren, qué bonito va quedando. Y seguimos pues dándole un pedacito aquí, su agüita, miren, está, mira, húmedo y el cemento pues bien preparadito, miren, lo siento, ¿cuánto le estás poniendo tanto de grosor? De grosor. Media pulgada. Media pulgada. No más de media. No más de media, ahí está. Si le ponen más, no pasa nada, pero pues se van a gastar más material y ya ven que en unos países pues el cemento es bastante caro. Entonces con media pulgada es más que suficiente y con un saco de cemento avanzan demasiado, avanzan mucho, mucho. Miren, qué chulada. Ahorita le vamos a hacer un detallito también ahí, ¿verdad? Nada más se va a quedar ahí y vamos a hacerle un diseñito extra. Hasta aquí, miren, ya al final, o sea, que hay que darle una limpiadita, ¿verdad? Y hay que hacerle la línea pues que quede bien, que no se vea tan, tan mal hecha. Miren, ahí está. Y sigue el molde. Ahí va el desmoldante. Les digo que nosotros usamos de la Brickform, pero igual, igual puede haber de ahí diferentes marcas. Eso nos gusta porque no tiene un olor, tiene un olor a agradable, no nos huelen mucho a diésel, a mucho aceite. Y esto, ¿no? Esto está, no huele tan mal. Y además que se desaparece a la hora de pintar, no queda ni una marca, nada. Pero, pues igual, pueden usar cualquiera. Miren, y ahí va el diseñito. Ahora le vamos a, ahora le vamos a hacer un diseño sobre el diseño para que no quede nada más así, miren. Le vamos a mostrar cuál es el diseñito que se le va a hacer. Algo hecho a mano, miren. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacerles pequeños bloques de 10 pulgadas. Ya ustedes pueden escoger como quieran hacerlos, cada quien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primero es marcarlos, marcarlos uno por uno. Miren qué chulada, cómo quedó. A los que son amantes de lo bien rústico, pues miren. Estos moldes están perfectos. Miren, son dos moldes que, para las barras. Esto, esto para las chimeneas, dentro de las casas. Por menos aquí en Estados Unidos que se usa mucho lo rústico en chimeneas. Esto está perfecto, miren. También para las barras. Miren. Para las piedras. Esto vienen de unas piedras que aquí les llaman sandstone, piedras arenosas. Ahí está, miren. El otro quedó un poquito más grande, pero no hay problema. Después de eso, vamos a agarrar lo que es una tablita o una laminita, lo que tengan, quieran ustedes. Les digo, se agarra una laminita o una, esta es una madera. Se le pega. Para que se queden unas marcas perfectas. Miren. Miren qué bonito queda. Son bloques bien, súper rústicos. Miren. Y si quieres, también le puedes poner relleno. Ya con color, sin color. Por ejemplo, miren. Que bonito va mirando, miren. ¿Quién tiene esos bloques rústicos? Bien rústicos, miren. Esa es la idea. Y hay que estar mojando la maderita para que no se le pegue al cemento como unas, cada cinco o seis marcadas y la mojas para que el cemento no se le pegue y no se te desprenda el cemento. Miren. Por eso es que se le echa nada más media pulgadita. Miren. Ahí está. Tantas ideas, señores, que pueden hacer ustedes con moldes, sin moldes. Hay muchas cosas. Pasen a ver los videos que tenemos, los más antiguos, los primeros. Para que se den bastantes ideas. No se les olvide de entrar en el grupo. Que ahí, este, toda la gente pone lo que hace, da sus datos, da sus tips. ¿Verdad? Hay que compartir, cada quien lo que sabe de diferentes países, lo que se usa, cómo lo hacen. Ya somos más de ocho mil miembros. Miren qué bonito. Como les digo, al que le gusta lo rústico, bien rústico, pues aquí está. Un poquito para atrás. Ahí está, miren. Ahí se mira todo. Vamos a darle un poquito. Vamos a darle, para que vean el realce que tiene también, miren. Miren qué chulada. Miren. Bueno amigos, pues nos vemos para el siguiente video. Esperamos que les haya gustado. Y aquí están los mini moldes. Estos, perdón, no son mini moldes, son los moldes rústicos. Mini moldes rústicos. Miren. Así es como, como queda. Nos vemos para el siguiente video amigos. Saludos. Después los voy a, vamos a pintar para que vean cómo quedó. Pero ahorita no va a haber tiempo porque ahí viene el agua. No se va a alcanzar a secar en un día. Está muy frío.